Saludos y bienvenidos a esta edición especial de En Ruta a Local presentado por Contralona TV. Mi nombre es Joel Torre, gracias por tu sintonía hoy. Y a mi lado derecho, Dani Díaz-Gerena y a mi lado izquierdo, Mister Lucha Libre. Saludos, saludos para Dani, saludos para ti, saludos para todo lo que está en sintonía a esta hora de este especial en Ruta a este gran cierre de temporada 2015. Oye, muchas cosas se han estado hablando en los recientes meses para lo que va a ser WC Lockout este viernes 4 de diciembre en el rebolado Coliseo. Así es. Y el sábado 5 de diciembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Bueno, Dani, si quieres decir algo, si quieres comenzar. Estamos emocionados, súper, súper entusiasmados. Regresa la lucha libre al pueblo de Sidra. Así es. Viernes 4 de diciembre. Tremenda cartelera, 5 de diciembre, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. La mejor lucha libre del mundo. Hacía tiempo que no había tanta gente entusiasmada, emocionada, mucha, mucha energía positiva hablando de lo que va a ser WC Lockout. Oye, el evento que hace tiempo la gente estaba esperando ver aquí en Puerto Rico, el actual campeón de los Estados Unidos de WWE, Mex American Champion, Alberto del Río, llega a Puerto Rico a enfrentarse a Mr. Rating Rey González. Yo te puedo decir que es un encuentro esperado, pero yo creo que nadie tiene más ganas que Rey González de que llegue este sábado 5 allá en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por todo lo que hemos sido testigos, lo que hizo Alberto allá en Texas en contra de Rey Junior. De verdad que Rey está, yo te diría a ti que Rey está, Rey no duerme esperando que llegue ese momento. Oye, ha sido, Dani, ha sido un año, una montaña rusa de emoción para Rey González. Un hombre que fue operado debido a una lesión por Cali Garibán Coole. Su hijo entra a la lucha libre, ha sido un año exitoso para él. Alberto del Río ataca cobardemente a Rey Junior. Allá en los Estados Unidos, Rey González toma venganza de lo que sucedió con su hijo. Oye, es su hijo. Es su hijo. Vamos a ser bien claros. Rey González no viene a competir con Alberto del Río el 4, el 5 de diciembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Esto es un padre buscando venganza a lo que se le hizo a su hijo. Rey González tiene tremendo resumen luchístico, 20 veces campeón universal, se encuentra en gran condición física. Todo el mundo está consciente de la estrella que es, la magnitud de estrella que es Alberto del Río. Pero si están buscando una lucha técnica, una lucha entre las hogas, competencia luchística, el 5 de diciembre es otra cosa. Esto es un padre buscando venganza por su familia. Cuando a un puertorriqueño le tocan a un hijo, especialmente a una persona como Rey González, creo que van a pasar muchísimas cosas el 5 de diciembre. Willy, al igual que Dani, tú eres padre. Oye, y sabes también, en adición a todo lo que ha pasado con Alberto del Río a través del mundo este año, ¿está Rey González preparado para enfrentarse a alguien como Alberto del Río? Yo te diría que sería al revés la pregunta. Estará Alberto del Río preparado para Mr. Rating Rey González. De verdad que Alberto, como tú has dicho, Alberto ha estado muy caliente. Estuvo caliente cuando partió de WWE, estuvo caliente y se mantuvo caliente durante el tiempo que estuvo también corriendo el mundo. Y también en la empresa AAA México. Y esto ahora que sorprendió a todos, no, el regreso a WWE, convirtiéndose en esa primera noche en campeón de los Estados Unidos. Con Dodge Mantel ahora, porque para nosotros sigue siendo Dodge Mantel, allá pueden poner el nombre que quieran. Y ahora, esto con Rey González, yo creo que Alberto no sabe lo que ha hecho. El que le dijo a Alberto, si quieres algo con Rey, atácale a su hijo. Yo creo que cometió un error. Cometió el error quien se lo dijo, cometió el error Alberto, y ese error va a tener consecuencias. Y será el sábado 5 en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y yo digo algo, Joel y Dani, esto me gusta, porque tal vez tengo más tiempo, ¿no?, de expresarme a los fanáticos, más allá del tiempo que tengo en televisión. Óigame, adquiera su boleto con tiempo. Si ya lo tiene, guárdelo. Guárdelo, porque yo te digo una cosa. La fila en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón va a ser kilométrica a esos fanáticos que con tiempo no adquieran ese boleto. El rinza iba a ser numerado, entrada general solamente 15 dólares, menores de 10 años solamente 10 dólares. Óigame, eso se paga muchas veces en cualquier cartelera regular. Cierre de temporada, loca, obtener a Rey González que regresa a la lucha libre. Y como dijo Dani, no por título, no por campeonato, no por posiciones, sino por venganza. Ante Alberto el Patrón, el campeonato universal en juego con dos luchadores que cuando suben allá arriba, ante cualquier oponente dan el máximo. Y cuando han subido uno frente al otro, señores, se quedan con el ring. Y me refiero al sensacional Carlitos y al actual y exponente, Mr. 450. Eso añadido a una cartelera de primer orden, repito, los boletos adquiérelo ya, porque el sábado 5, para mí, creo que va a ser demasiado tarde. Un detalle bien importante, recalcando el tema de Rey González contra Alberto del Río, es que actualmente hay alguien que está al lado de Alberto del Río en los Estados Unidos, y ese es nada más y nada más que Sepp Coulter. Anteriormente aquí conocí en Puerto Rico como el sucio Dodge Mantell. Muy sucio. Claro. Muy sucio. Oye, quien tiene una historia basta con Rey González en Puerto Rico. Me sorprende, me sorprende que Alberto del Río ha usado esta oportunidad. Mencionabas antes que ha sido un año muy difícil para Rey González, cuestión de lesiones, familiarmente. Y estoy seguro que Alberto del Río aprovechó esta oportunidad pensando, ¿sabes qué? Realmente, Rey González no está en su mejor momento, problemas con la espalda, problemas familiares. Creo que se equivocó. Lo más que me sorprende es que Dodge Mantell, quien fue la mano derecha de Rey González por tantos años aquí en Puerto Rico, es la mano derecha ahora de Alberto del Río. Sinceramente pienso que Alberto del Río se equivocó. Pienso que el Rey González, que vamos a ver el próximo 5 de diciembre en el Rubén Rodríguez de Bayamón, es un Rey González que nunca hemos visto antes. Willy, tú has tenido la oportunidad de trabajar anteriormente con el sucio Dodge Mantell. Sí. Oye, ¿crees que esto es una desventaja, una ventaja para Rey González? Yo te digo la verdad. Esto, en lucha libre todo puede ocurrir. Hay muchos que les puede sorprender, a mí no. Yo en realidad no sé exactamente qué pasó, cómo culminó esa relación de Rey González con Dodge Mantell. Lo importante de todo esto, y no sé, porque gracias a Dodge Mantell estuve yo dentro de las filas de TNA. Él fue la persona que me llevó allá y estuve ocho años compartiendo allá con toda esa gran familia. Pero en lucha libre todo puede ocurrir, o sea, yo no pongo la mano en el fuego por Dodge Mantell ni por nadie. No sé qué ocurrió. Y eso es pasado, presente en lo que va a ocurrir, porque podemos estar hablando de Dodge Mantell aquí durante una hora. No es Dodge Mantell, es Alberto el Patrón, el que lastimó, hirió y mancilló a este muchacho Rey Junior. Y es precisamente Alberto el Patrón quien se enfrenta a Rey González. Así que, ¿qué ocurrió en el pasado? ¿Qué espinita hay o qué situación ocurrió? No la sé. Yo lo que sé es que yo voy a estar allí, Dani va a estar allí, tú vas a estar allí, y miles fanáticos van a estar en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón viendo el desenlace de toda esta situación. Mi gente es Puerto Rico contra México, Rey González contra Alberto del Río. Hay que darse cita este fin de semana, tanto el viernes 4 de diciembre, al remodelado Coliseo de Sidra, como el sábado 5 de diciembre, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos aquí con este especial de En Ruta a Lockout. En Ruta a Lockout Buena TV Puerto Rico Buena TV Puerto Rico Llegando a Puerto Rico y el mundo Directo a tu celular, tablet o computadora Buena TV Puerto Rico Búscanos ahora en www.buenatelevisión.net Buenatelevisión.net Caguas y Área Este Sintonizanos en el 44.1 Digital Pronto en cable y satélite Buena TV Puerto Rico Nuestro canal Y regresamos a esta edición especial En Ruta A Dolio Lucí Locao de este fin de semana Viernes 4 de diciembre Sidra Sábado 5 de diciembre Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Y uno de los encuentros O quizá una de las revanchas más esperadas por el fanático puertorriqueño Mr. Fulfis Esta ocasión defiende el campeonato universal Ante uno de sus rivales Oye que ha dejado mucho de que hablar aquí en la isla del encanto El sensacional Carlitos también Y esto es por el campeonato más importante en la historia de la lucha libre puertorriqueña El campeonato universal Un campeonato que todo luchador en Puerto Rico, en México, en los Estados Unidos y Japón Quieren tener en resumen Quieren decir que algún día fui campeón universal Creo que el campeonato universal es uno de los títulos más prestigiosos del mundo El sensacional Carlitos está en su mejor momento No solamente como luchador, como entrenador También en su vida personal Y yo creo, yo creo que el sensacional Carlitos quiere convertirse al nuevo campeón universal Este próximo 5 de diciembre Y la pregunta es, ¿qué tanto lo quiere Mr. Fulfis Oye Willy, tú, tanto como Dani, este servidor y los fanáticos Han sido testigos de lo que ha sucedido en la historia entre Carlitos y Mr. Fulfis ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Mira, más allá de los encuentros que han tenido Vi el comienzo de Mr. Fulfis En la lucha libre profesional en Puerto Rico Y de la misma manera, Dani te puede hablar de cuando lo tuvo bajo su tutela allá en Chicago Vi también el comienzo del sensacional Carlitos Cuando llegó ahí AA, montado en una yegua y todo aquello, señores De verdad que estos dos muchachos llegaron a quedarse con la lucha libre profesional Claro, les tomó tiempo Porque esto no es de la noche a la mañana Esto es poco a poco, paso a paso Pero ver estos dos jóvenes puertorriqueños Disputándose el campeonato máximo Como muy bien dice Dani En el evento low count Señores, esto sencillamente A mí como puertorriqueño me llena de orgullo Y saber de la cuna en que salieron El sensacional Carlitos de una cuna humilde De la misma forma Mr. Fulfis Que le dio esa primera oportunidad El Invader número 3 Johnny Rivera Con quien entrenó A quien precisamente Mr. Fulfis Tiene un tatuaje, ¿no? En honor a él Y saber que lo que ha ocurrido en el pasado Va a rehacerse en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Este sábado 5 Y que el vencedor Sea quien sea Se lleve al título máximo El campeonato universal Oiganme, hay que estar allí en primera fila Hay que llegar temprano Porque sé Que esta oportunidad que tiene Carlitos No la ha tenido antes Y que el oponente Que va a tener Fulfis Si la ha tenido antes Pero no por el campeonato Y es como dice Dani ¿Quién lo quiere más? Lo quiere más El sensacional Carlitos Que sabrá Dios Después de esta oportunidad No tenga nunca más ninguna O Fulfis Así que Hay que ver que ocurre Muchachos que han tenido También Proyección Internacional El sensacional Carlitos Estuvo en México De la misma forma Fulfis Ha estado en TNA Ha estado en NXT Ha estado en Japón Señores Ahora mismo Pertenece a las filas De la empresa AAA Hay que estar señores Lucha libre Se escribe el sábado 5 de diciembre En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Y te dije al comienzo de esto Referente a Dani Porque mucha gente no conoce a Dani Lo conoce no De cuando lo vieron en Puerto Rico Pero Dani tuvo empresas también en Chicago Y uno de sus campeones Y uno de sus campeones Fue precisamente Fulfis He tenido la oportunidad De ver a Mr.Fulfis Ganar campeonato de la NWA También lo he visto En otros estados En New York En Florida Pero ganar el campeonato universal En Puerto Rico No hay feeling como ese Él ha tenido mucho éxito En Japón En México Actualmente en AAA Pero el campeonato universal Significa algo completamente Del otro mundo Mencionaste a Alan Bader Número 3 Quien entrenó a Mr.Fulfis Que conoce unas cosas de la vida Actualmente el mejor entrenador De luchadores en Puerto Rico Se llama el Sensacional Carlitos También Para que tú veas O sea Hay similitudes Pero lo que va a acontecer Sobre el ring Puerto Rico lo ha visto O sea Esto verdaderamente Saben que cuando suben Individualmente Estos muchachos Van a enfrentarse con cualquiera Dan el máximo Pero cuando ellos dos Están frente a frente Señores Es un combate Cinco estrellas garantizado Si quieren ver Lucha libre aérea Lucha libre Raz de Lona Lucha libre Strong Style Esta es la lucha Que todo el mundo tiene que ver Yo sé la que le gusta a Dani Strong Style Eso es así La cita es este viernes En el coliseo Recién remodelado De Sidra Y el sábado Coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón W. Lucy Lockout Entre otros encuentros La máquina de destrucción Blas Payne Eso es su regreso A W. Lucy De la mano ahora De el rey De la lucha libre Cheeky Star Oye que es la persona Que de su manga Sale cualquier cosa Para enfrentarse A Mary Usos Que está obviamente Manejado por Juan Manuel Ortega Cuando se hablan De máquinas De destrucción Cuando se hablan De monstruos Máquinas Monster Payne Black Payne Ahora Y algo súper súper importante Black Payne Lo está manejando Nada más Y nada menos Que Cheeky Star Eso es de nosotros Que conocemos a Black Payne Su trayectoria profesional Por muchísimo tiempo Hemos visto Como nadie Lo ha podido controlar La pregunta es ¿Será Cheeky Star La persona Que pueda controlar Y llevar al próximo nivel A Black Payne? Muy buena pregunta Oye pero lo mismo Está sucediendo Con Mary Usos Juan Manuel Ortega Dice que quiere algo Dentro de WC De la misma forma Ya Cheeky Star Lo ha expresado Yo ando detrás De lo que tú quieres Eso no está claro Podemos pensar Que sí Pero no hay nada concreto Yo lo que te digo Es que el ring Hay que reforzarlo A estos muchachos Señores Hay que reforzar Al momento dado En el que se diga Que el próximo combate De la noche Va a ser Black Payne Ante Monster Payne Hay que reforzar el ring Porque se quedó pequeño Lo que aconteció En Cataño Cuando Black Payne Llegó comandado Por Cheeky Star Y te digo una cosa El coliseo Rubén Rodríguez Imagínate esos dos monstruos Saliéndose de control Corriendo por ringside Corriendo por entrada general De verdad señores Aquí no hay título Aquí solamente Va a prevalecer uno Y ese Va a ser O Black Payne Junto a Cheeky O Mary Usos Junto al magnate Puerto Riqueño Juan Manuel Ortega Así que hay que darse cita Este sábado Y en Bayamón Eso es así Lockouts Viernes 4 de diciembre Coliseo Remodelado de Sidra Sábado 5 de diciembre Coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón Seguimos analizando Y hablando sobre Lo que está pasando Aquí en ruta A WC Lockout Vamos a nuestra próxima Pauta comercial Y regresamos aquí Con este especial En ruta A Lockout Lo que comenzó Lo que comenzó en aniversario 42 Apolo Tengo la oportunidad Pero esta vez en pareja De terminar en Lockout Lo que comenzamos Tú y tu esposa Habana Y yo y mi hija Tenemos cuenta Que a reglar Que quedaron inconclusas En aniversario 42 Habana Lo que empecé en aniversario 42 Lo termino en Lockout Nos vemos En poco el día Pero esta vez en Hurta Lo que mebart Lo que comenzamos Tengo la oportunidad Escribete Attribuyen Lo que comentar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ángel Fashion. Gracias. Gracias. Es un muchacho que aparte de todo lo malo que puede ser tiene un deseo y es seguir haciendo lo que está haciendo que lo está haciendo mal pero continuar y qué cosas que haciendo las cosas mal ha llegado donde ha llegado así que señores el campeonato de Puerto Rico lo tiene un luchador de la vida de Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico lo tiene un luchador de segunda generación uno de los pioneros de segunda generación junto a un Duracán Castillo Junior luego vino Carl y Colón, Eddie Colón y todos los demás pero yo te digo una cosa Ángel Fashion es ahora o es nunca porque si Miguel Pérez logra esa victoria ante Ángel Fashion Miguel Pérez tiene la experiencia Miguel Pérez tiene la habilidad y Miguel Pérez tiene la Maña, que en esto de lucha libre Señores, no es que uno Sea mejor que otro Es que la luna Te hace la experiencia, y si hablamos De luna, más luna tiene Miguel Pérez que Ángel Fachón Así que Ángel Fachón, como Dicen en el hipismo, tiene que Dar ese tablazo, este sábado En Bayamón Y arrebatar el campeonato a Miguel Pérez Porque si no, no sé Cuando tengo una gran oportunidad Por ese u otro título El hombre que está de moda Ángel Fachón, se enfrenta al malcriado Miguel Pérez, este sábado En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón WWC Lockout Mi gente, vamos a nuestra última pausa comercial Y regresamos aquí con más con el especial En Luta a Lockout ¿Bobos? ¿Tienes miedo de hablar de la lucha De Apolo y la Reina Havana? ¿Tienes miedo de? ¿Qué tres bobos Ustedes son? Ya que ustedes no quieren hablar De nuestra lucha, que es la más importante De Lockout, yo voy a hablar De lo que va a pasar esa noche Chicano y Doris ¿Saben qué? Vamos a barrer el Coliseo Rubén Rodríguez Con ustedes Mi esposa va a ir a la parisa Que nunca le ha dado a tu hija A Doris Y yo Chicano Contigo voy a acabar De una vez y por todas Porque tú No llegas a Euphoria Así que ustedes tres bobos Mejor que se preparen Porque si los cojo de frente Van a dar pena Gente Les son cita en el Rubén Rodríguez De Bayamón Lockout Día de Bayamón Y yo ¡Nos vemos! ¡Muchas y las demás! ¡Muchas y las demás! ¡Suscríbete al canal! Escuchas de norte a sur las que te informan y te entretienen. Radio Hit 1250, primerísima en el norte. Y Procer 1380, La Voz de la Montaña. Primeras en música, noticias y deportes. Donde quiera que estés, escúchanos. Y regresando a la parte final, en ruta a Loka, presentado por Contralona TV. Oye, otro de los grandes combates que se va a dar allí, Dani, es El Cuervo, que regresó también recientemente a WLUCI, se va a enfrentar a Dos Caras Junior. Luchadores jóvenes con mucha experiencia, Dos Caras Junior, un hombre grande en México, una de las grandes leyendas de la historia de la lucha mexicana. México contra Puerto Rico una vez más. Le garantizo algo, los mexicanos me vienen a Puerto Rico a perder. Yo creo que El Cuervo debe ir muy, muy bien preparado. El hijo de Dos Caras, siento un gran orgullo por esa máscara cada vez que se presenta fuera de México. Creo que va a ser tremenda lucha por El Cuervo. Conoce muy bien a Cuervo, este Willy. Sí. Ha conocido, ha trabajado dentro de su trayectoria. Cuervo ha tenido experiencia luchando con diferentes luchadores mexicanos. Eso está bien, cierto. Pero nadie como Dos Caras Junior. Yo te digo una cosa, se ha determinado como la prueba de fuego, ¿no? Recuerda que El Cuervo tampoco lleva mucho tiempo dentro de WWE en este regreso. Y yo creo que tiene que lucir extremadamente bien. Una victoria ante Dos Caras Junior, o el hijo de Dos Caras, ¿no? De verdad que va a ser importante para él. Así que yo le voy a Cuervo. Sé que la fanaticada va a estar con él. Sé que tiene que tener el deseo por encima de cualquiera. Él llegó, quiere conquistar el momento para hacerlo este sábado en Lockout. Otro grande combate que se va a dar allí es Mike Mendoza. Ah, ¿quién es? Nueva generación. Nueva generación, acompañado por Vanila Vargas. ¿Verdad? Dentro de la cláusula de los 30 días se enfrenta al latino dorado, el gentleman, Joe Bravo. Mike Mendoza entiende la importancia de lo que es una victoria en Lockout. Estamos hablando del evento más importante de la lucha libre de Puerto Rico del año. Joe Bravo, toda la experiencia del mundo. En la situación con Vanila Vargas. Claro. Creo que Mike Mendoza está muy consciente de que esta es oportunidad de oro de lucir muy bien en un gran show. Joe Bravo no es desconocido en la lucha libre puertorriqueña. Viene preparado, viene enfocado en su regreso, ¿verdad? Durante este año a WLUCI. Se enfrenta a alguien que ha estado en boca de todos. Mike Mendoza. Mike Mendoza, más allá de Vanela, porque de verdad que no sé ni qué decir ahí, tiene que enfocarse en el gentleman Joe Bravo. Recuerda que Joe Bravo perdió el campeonato ante Miguel Pérez. O sea, y tiene la oportunidad de ser el primer contendor al campeonato. Y luego, pues mira, pasar por encima de Miguel o pasar por encima de Ángel Fachon, por encima de quien resulte campeón ese día. Es prueba difícil para Mike Mendoza. Te digo sinceramente, puedo decir lo que sea de Joe Bravo, pero tiene una condición extremadamente bien y un hombre que es mañoso. Tiene mucho colmillo, como decía Héctor Guerrero, las narraciones allá en TNA. Y eso es importante, ¿no? Así que Mike Mendoza tiene que cuidarse del gentleman Joe Bravo, porque yo sé que Joe Bravo no quiere, no quiere estar en WRC si no es con un título. Hay otro factor importante y es que Mike Mendoza no se ha llevado ninguna victoria desde que Vanela Vargas está. Yo no sé qué decir, yo lo que sé es que el campeonato mundial junior completo va a estar en juego también, Joe. Va a ser una lucha extraordinaria, cuatro de lo mejor que hoy día tiene la división junior en Puerto Rico. Por un lado el pequeño gigante Ricochet, por el otro Mr. San Juan Tomillado, que es un veterano de esa división. Morgan, que es otro muchacho que está despuntando poco a poco y ha demostrado su calidad. Y el actual y exponente campeón de la división junior, Peter DeBarromas. Así que yo creo que va a ser extraordinario. Ahí solamente uno no ha tenido el título y se llama Morgan. Correcto. Tomillado lo ha tenido en múltiples ocasiones, de la misma forma Ricochet. Peter se ha aferrado a ese título como si su vida dependiera de ello. Así que es un encuentro de pronósticos reservados. Peter también hace lo suyo y cuando uno viene a ver ya el encuentro acabó y sigue siendo campeón. Y más ahora que tiene a Ángel Cotto en su esquina. Ah, eso es otra cosa. Gracias por acordármelo. Él es campeón gracias a Ángel Cotto. Un Ángel Cotto que no se menciona en la cartelera, pero que también puede estar haciendo de las suyas. Así que hay que ver qué ocurre. A mí en lo personal me gustaría que la división junior, y no me estoy inclinando, sino para culminar este año, que fuera una persona que no ha tenido el título y responde al nombre de Morgan. Oh, Dani. Cierto. En esa división hay muchos artistas en el ring. Creo que hay muchos luchadores que tienen la capacidad de presentar tremendos, tremendos combates en el ring. El campeonato mundial junior completo, hablamos del campeonato universal, del campeonato de Puerto Rico. El campeonato mundial junior completo ha sido de esos campeonatos que cuando ve la historia de la lucha libre puertorriqueña, ha sido, lo ha tenido los grandes nombres en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Inclusive, el invader número 3 fue un gran campeón mundial junior completo. Eso es correcto. Cuando hablamos del campeonato mundial junior completo, yo pienso en el invader número 3, y de la misma manera que yo pienso en el invader número 3, estos muchachos saben que su libro en la historia estaría escrito en el invader número 3. Eso es correcto. Bueno, mi gente, hay que darse cita este fin de semana. WLUC local, viernes 4 de diciembre, Coliseo recién remodelado. Juanito Cabello. Gracias, Juanito Cabello de Sidra. Sábado 5 de diciembre, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. También se va a estar dando cita Dani Nieves-Erena y el rubro de los rubros, Axel Cruz. Axel va para allá. Axel va para allá. No me voy por respeto, me voy a soportar a Axel otra vez. Bueno, WLUC backstage, estará el Wizard también. Bien, estará la Super Débora. Así que, señores, solamente faltan ustedes, así que va a ser extraordinario lo que ocurre este viernes 4 de diciembre en Sidra. Una remodelada cancha, de verdad que extraordinario lo que va a ocurrir allí. Y Regonzález va a estar en Sidra. Mr. Rating va a estar allí previo a ley de 24 horas antes de lo que ocurra cuando suba el ring a enfrentarse, no enfrentarse, a pelear. Arcar con Alberto el Patrón en el evento Lockout Bayamón. El regreso de los ídolos. De verdad que, señores, ha sido un año muy bueno para la lucha libre profesional. Sabemos cómo está Puerto Rico, sabemos cómo está la situación, pero ha sido un año extraordinario. Luchadores internacionales como Alberto el Patrón estarán en Puerto Rico para este cierre de temporada. Un Rey González que regresa. Un Thunder y Lightning que buscan campeonato. Un sensacional Calito que busca campeonato. Muchachos que buscan primeras posiciones. De verdad que todo el mundo quiere lucirse en un evento y más culminando el año. Todo el mundo quiere llegar a euforia con una victoria y no con una derrota. Así que el tiempo dirá qué va a ocurrir este viernes en Sidra y este sábado en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Habrá nuevos campeones en pareja. Habrá nuevo campeón junior completo. Nuevo campeón de Puerto Rico. Nuevo campeón universal. Participará Rey González Jr. dentro de... Bueno, hay que darse cita, hay que darse cita este viernes, 4 de diciembre. Coliseo de Sidra, sábado 5 de diciembre. Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Mi gente, los esperamos allí. De parte de Dani Nieves Arena, Mister Lucha Libre, Willy Urbina. Este ha sido Joel Torres en una edición especial de Contralona TV en ruta a Lockout. Mi gente, y como siempre, para más información de todo lo que va a acontecer antes, durante y después de WC Locos, pendientes aquí a los demás, a Contralona TV, reconectando la lucha libre, contigo. Contralona TV